Sí, se termina aquí, el otro, carga el otro. Este es rápido también, ya estamos aquí. ¡Madre, el tiempo! ¡Muy, Alberto Mendoza! ¡El tiempo! ¡Ah! ¡Dale, dale! Hasta ahí llego, este. Eso no lo aguanta. No lo aguanta nadie. ¡Mano, te me enfriamos! Se acabó, se le acabó la batería esa. Dale Luzabri que tú eres el siguiente. Vamos Luzabri. Soco loco. Ah, Soco loco. Si no termino con el primero. Vamos Soco loco. Vamos. Vamos, vamos. 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 Está bien. Vamos. Vamos. Falta tamaño. Sí, para hacer lo mismo. Sí, sí, sí. Es el de un gel. Es el de la moto. El teléfono. Es el oposite. Está ahí al lado de esa mochila. Menor. Menor. Agárame ese teléfono que está en la mochila. Ahí sí. Se le acabó la batería ya. Vamos. Siguiente, siguiente. Próximo. Vamos. Vamos, mota. Vamos, mota. Ay. Ah, no. La moto está débil. Se arrabrió el palma. Vamos, mota. Vamos, mota. Vamos, mota. Oye, guayita. Palma. Tres peloteros. Sí, una calma. Falta otra moto. Falta otra moto. Va, vale, que cae. Lento, ¿sí? Bueno, mol intensidade. Sí, pero vale. Sí, pero esto es más rápido un día ahí. Vale, dale, dale, dale. Vamos, vay, dale, dale. los los futuros la futura elección del país amulándose la elección del país la próxima selección la próxima selección del país para tú lo hiciste mejor que todo el mundo ya todo el siguiente y el valor de hablar para el lugar al 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 pero pueden ir se le están acabando la batería es un gordo rápido llegando la polla voy a y 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 aquí está el entrenador vamos a ver demostrándole cómo que se hace a procurar sí vamos 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 que te veo lento te veo lento te veo lento se descargó la batería se descargó la batería